I can't hold till there's nothing, I'm walking in love It's your love Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quieres un besito como un naki Burya flota como Nagasaki Trabando los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Wow, oh, oh, oh I am music, I am jokes But, he say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback, he's hungry My nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, there's 290s in the BDA He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a whizzy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You almost got no plans, your bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje tanticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba Wuh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki, 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 taki-taki rumba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!